Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias a la tradición. Hombre, claro, vamos a romper ahora aquí la moda. Todos los amigos que se encuentran desde hace mucho tiempo le dicen Oye, ¿tú a qué te dedicabas? Dice, yo soy inventor. Dice, ah, inventor, ¿y qué has inventado? Dice, pues se inventa la penicilina, el submarino, el helicóptero, un portaaviones. Dice, anda, anda, anda. No me mientas. Dice, no, no te estoy mintiendo, es como lo estoy inventando todo. ¡Oye! ¡El tío era inventor!